En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Acuario, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Tienen que cambiar las cosas en los negocios en cuanto a dinero, Acuario. Porque no puedes continuar con el estilo actual, que de alguna manera tiene cierto nivel de improvisación en aspectos claves. Entonces, tiene que cesar esta actitud, caso contrario, las pérdidas serán inevitables. En la profesión, has recibido una propuesta muy interesante, muy buena. Pero, lo que está faltando es que tengas más confianza en ti mismo, que creas en lo que eres capaz de hacer. Porque los demás creen en ti, y por eso te han propuesto esto tan bueno. Entonces, hay que superar esos temores, esa inseguridad, y podrás salir adelante. ¿Qué cosa hay en el amor para la mujer de Acuario esta semana? Pensaste que todo estaba muy bien, que estaba todo fantástico entre ustedes, pero la cosa comienza a cambiar. Y es que vas a descubrir que tu pareja es capaz de ciertos estados de ánimo que te sorprenderán. No estaba esto en el libreto antes, pero bueno, es así. La gente va cambiando según como se vea expuesta ante ciertas situaciones que consideren límite. ¿Qué cosa hay para el hombre de Acuario esta semana? Tremendas tentaciones, muy difíciles de superar. Todo te impulsa, todo te empuja a la infidelidad, a la traición. Si no puedes controlar esto, bueno, en fin, ¿qué se va a hacer? La carne es débil a veces. En todo caso evita hacer daño. Sé discreto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.